Y un grupo de bomberos municipales departamentales que elaboraban en sofocar un incendio, fueron arrollados por una motobomba de otro cuerpo bomberil. Tres de ellos ya fueron dados de alta, mientras que un cuarto permanece hospitalizado. Buenos y televidentes, y es que cuatro bomberos municipales departamentales fueron atropellados cuando estaban sofocando las llamas de un vehículo a la altura del kilómetro 37 de la ruta interamericana entre San Lucas y Zupango. Eso sucedió luego de que recibieron la llamada de alerta. Ellos ya se encontraban sofocando el incendio. También bomberos voluntarios llegaron al lugar, pero la motobomba de bomberos voluntarios tuvo algún tipo de incidente, algún tipo de percance y se desconectó. Al momento de que los bomberos municipales departamentales sofocaban las llamas, fueron arrastrados por varios metros por esta motobomba que se desconectó en este mismo kilómetro, sufriendo daños considerables. Así que también los bomberos municipales departamentales de Santa Isabel acudieron en el auxilio de los cuatro bomberos. Ellos fueron identificados como Giovanni García, de 33 años, Víctor Manuel Rosales, de 49, Mario Alexander Felipe, de 25, y Jorge Daniel Sosa, de 18. De hecho, ellos eran los cuatro bomberos que elaboraban en el lugar. Y en este accidente, en donde, bueno, podríamos llamarle un accidente laboral, en donde bomberos voluntarios con el afán también de apoyar en este sofocamiento del incendio, al bajarse se desconecta la motobomba y en ese momento es que se da el percance y los cuatro bomberos son atropellados. Ellos fueron llevados hacia el Hospital Nacional de Chimaltenango, en donde nos indican que ya tres de ellos fueron dados de alta. Sin embargo, Giovanni García, de 33 años de edad, aún permanece ingresado porque aparentemente se le realizará algún tipo de cirugía. Sin embargo, pues también se ha conversado con los bomberos voluntarios que iban a cargo de esta unidad y ellos han indicado que se harán responsables de esta situación médica de sus cuatro compañeros de la otra institución. Así que es información que podemos ampliarles en relación a este lamentable incidente que ocurre entre bomberos, pero que se da al momento de querer atender una emergencia en el kilómetro 37 de la ruta interamericana.